Tornas tres y cuarto, en desmadre bien organizado, donde se habla de todo y nada, acaba de comenzar. Un lugar donde te vas a divertir, y te informarás sobre deporte con los mejores. ¡Ayajá! Estás en Espacio Deportivo de la Tarde. Les digo que todos. Vámonos tendidos, muy rocanroleros, arrancamos la semana, mis niños, con la voz de Enrique Guzmán y los Teen Tops, la plaga. ¡Claro que ella es! Estamos aquí... ¡Porque Dios nos lo dio! ¡Épale, charros! ¡Charros, chiquititos! Ya le falta poco. No, no sea así, Poli. Ya tienen su reservación en el cementerio. Ya traen un humor muy macabro, y apenas está empezando la semana, y arrancando el mes, ¿qué? Dije macabro, dije. ¡Qué macabrón! No, no, no le puse N al final, como tú que eres un majadero, condenado, René. No, le pongo al final, al principio, y en mi... Así, esto de planón, ¿te vale? Sí, 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 así, de lépero. Sí, sí, la verdad. Discúlpame por interrumpirte. ¡Ay, bueno! Aquí estamos, mis niños, arrancando el mes de octubre, condenados, el lunes, chamacones, así que... ¿Qué pasó? ¿Ah, ya abrieron el micrófono? Pues claro que sí, güey, pues no te están dando cuenta. Sí, está ahí, ahí, bueno, bueno, probando, probando. ¿Qué hago? Por favor. ¿Escuchaste la voz? ¿Qué postrae? La voz del Judas. Te hablan, a ver qué hables, güey. ¿Qué? Mira, perdón. Oye, ¿qué anda, ronquito? ¿Le pusiste demasiado hielo, verdad, güero? Bastante. Bastante. Oye, ¿de veras anda dañado de la cañería? Sí, a ver a la doctora, le dijo que tiene asma. Ya, hombre, digo. Tómate algo para que te lubrique el gaznate, el gañote, padre, ¿no? Ay, lo pensé que a otro lado... No, no, pues no ve usted que anda malo de... Eso fue lo que le hizo daño, Pepe, el lubricante. La garganta aventurera de este señor, pero bueno. Entonces, estamos, mis niños, buenas tardes. Tengan sus Mercedes live y en full color, como acostumbramos en esta emisión de desmadre deportivo cotidiano, a través de 88.9 Noticias, información que sirve. Y también, of course, ya lo saben, vale la pena reiterarlo. Estamos a través de iHeartRadio, esa aplicación que es una joya, una maravilla. No les cuesta un solo clavo. La pueden bajar sin ninguna bronca. Y con ella nos pueden escuchar dondequiera que se encuentren. Por más recóndito que sea el sitio donde se ubiquen, hasta allá nos pueden escuchar, inclusive, donde tiene su morada, donde tiene su domicilio, el Judas Iscariote. O sea, hasta acá se el carajo. Claro que yes, así que live y en full color en nuestra queridísima cabina ubicada en Pirineo 770, Lomas de Chapultepec, la casa de Grupo Acero. Aquí estamos, señor Cervantes. ¿Cómo le va, Good afternoon? ¿Viene usted como pavo real? Porque ganó su América y no sé cuánto y toda la cosa. Ya se volvió a corrientear el programa. ¿Por qué tenías que llegar, Cervantes? ¿Por qué, Dios mío? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué patín padre? Yo nada más, Pepe, ¿le puedo responder al señor este sujeto? Ah, pues, respóndele. Sí, pues sí. Corriente a tu madre, güey. ¿Qué pasó, Pepe? Oye, oye. Oye, vienes muy majadero. No, Pepe, uno viene de buenas, es inicio de semana. Vengo muy contento y para que empiece este tipo. Eh, ya llegué a Cervantes, voy a corrientear el programa, güey. Eh, pero bueno, si supieran, ¿sabes por qué vengo contento, Pepe? A ver, ¿por qué, chiquito? ¿Sabes por qué vengo contento, Edson? ¿Sabes por qué vengo contento, Poli? ¿Por qué? ¿Qué les importa? ¿Ah, si nos contestas? Oye, ¿qué pasa? Bueno. Ay, ahora este, pincha. Oye, vienes en un plan de gañán, que Dios va de la hora, hombre. A ver, con sus tarugadas, Pepe. A ver, mocoso, ¿qué quieres? A ver, mocoso. Ya se volvió a corrientear el programa. ¿Por qué tienes que llegar, Cervantes? Ahí está, Pepe. ¿Y tú crees que no? ¿Por qué, Dios mío? ¿Qué hemos hecho? Es bravo el perro y luego lo patean. Más corriente la hermana de este güey. Ya, ya, hombre. Traes la piel muy delgada. Yo vengo contento, Pepe. A ver, ¿por qué vienes contento? ¿Nos puedes platicar o no? Porque hoy es lunes. ¿Y luego? ¿Qué? ¡Noti Cris! ¡Súbele, maestro! ¡Híjole, no! ¡Qué arranque de semana, carajo! ¡Cris! ¡Te amo! ¡Ya, ya! ¡Te amo, Cris! Ya no te descares si eres tan amable, hombre. Por Dios. Hoy, hoy jugó el bicho. Y hoy metió gol el comandante. ¡Ay, hombre! ¡Qué bárbaro, no! ¡Ovación calurosa, Dios! Es más, ¿por qué no? ¡Una porra entre los cuatro! ¡Qué porras! ¡Vete a la porra, tú! ¡De veras! ¡Qué mejor inicio de semana, Pepe, del programa, Ibson! ¡Sí, sí! ¡Que el Noticristi! ¡Y hoy metió gol el comandante! ¡¿Y qué?! Además, Pepe, su equipo iba perdiendo. Le dieron la vuelta al marcador en la Champions Asiática. ¡No me digas, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Qué hazaña! Y su equipo ganó, ¿y sabes qué? ¿Sabes a cuántos grados estaban jugando? ¿A cuántos? A treinta y cuatro grados. ¿Y eso que los partes son por la noche? ¡Ándale, si va! Bueno, mijo, o sea... Mira, has visto, Poli. A sudar la camiseta macizo, señor. La manera de sudar de Cris. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Pepe! Con esos pectorales. ¡Ya, ya! ¡No, no, no, no! Yo quiero un Six, pero como el de Cristiano. ¡Pepe! Que traigo aquí Pepe, seis cuadritos. ¡Ya, no, ya! Imagínate, para dormir ahí recargado todas las noches. ¡No, que ya, ya no te descanses! ¿O no ha hecho así? La garras de almohada y hasta mabeando. ¡Ya, hombre, ya! Oye, ¿qué trae eso hoy, hombre? ¿Qué pasó, mijito? ¿Qué pasa, mi rey? ¡A la vao! ¡A la bim bomba! ¡Gristi! ¡Gristi! ¡Ra, ra, ra! ¡A quemar incienso todos, Dios! ¿A cuántos dices? ¡A lavarlo! Treinta y cuatro estaban jugando. ¡Verdados, ajá! Oye, ¿y entonces por qué las chiquillas de las chivas no quisieron a mediodía y eso que acá eran veintidós, veintiuno? ¡Ay, cámbienos el horario porque nos cansamos y sudamos! ¡Cambienos un gol como el bicho! Es que se les corría el maquillaje. Bueno, bueno, eso sí. Pero bueno, en fin, ya rápido para saludar a mis compañeros, Pepe, para que no digan que no es maleducado. Bueno, ya está el Nutriquí, Cristi, ¿verdad? ¡Ay, mira cómo sudaba! ¡Ya, qué nos impide! ¡Para eso le pagan al señor, viejo! Imagínate que si así sudan en el campo, ¿cómo sudan? ¡Vaya, madre, madre, si sudan mucho! ¿A qué le ha de oler, Pepe? Que se bañe, hombre, de veras, aunque sea con lejía. Ok. Porque mandamos un saludo hasta San Luis Potosí, donde estuve la semana pasada con Panorama Informativo. ¡Anda! Saludos a todos mis cuates, mis amigos, todos los que nos escuchan, Pepe, en verdad son un buen, pero un buen de personas, de gente, muchísimos los que nos escuchan en Espacio Deportivo. ¡Sí, señor! ¡De la tarde, de la tarde! Sí. Vieras, Pepe, nos esperaron allá amablemente afuera del Palacio Municipal. Ajá, sí. Vamos a transmitir Panorama el viernes pasado y, en verdad, Pepe, toda la gente esperó amablemente para tomarse una foto, pero, sobre todo, mandarle saludos, Pepe, a ti, a Edson, al Poli. Muchas gracias. Al Poli, directamente, la señora Laura Poli, que es tu admiradora. ¡Dile algo bonito a Laura, Poli! ¡Muchas gracias, Pepe! ¡Maldita! Que está casada y tiene dos hijos, ¿eh? Y aún así, enfrente de su esposo, me dijo, me saludas al Poli. Adentro, Poli, por favor. Nada más que la vea yo, Pepe. ¡Qué bueno! Ya está, ya está medio complicado. Y Pepe, dile algo bonito a Laura, una niña de siete años, no, tres, no, es una niña, a Laura, que todos los días nos escucha, sus abuelitos, fueron muy amables, me abordaron, que siempre escuchan Espacio Deportivo. Y la niña muy linda se pone a cantar Espacio Deportivo. Y que incluso en las transmisiones de fútbol americano, Pepe, en tele, ubica muy bien tu voz y ya te conoce. ¡Dile algo bonita a Laura! ¿Cómo se llama? Ahora, mi niña, no vas a poner tus guarradas. No, porque es una niña. Bonita y linda. Mi querida Aura, mi niña hermosa, muchas gracias, de verdad, me da harto, me da mucho gusto que nos sintonices, que nos escuches y que te gusten todas estas tonterías que decimos diario. Te mandamos muchos besos y abrazos, Madre Santa, mi Aura bonita. Un abrazo y un beso muy fuerte para ti. De verdad, un saludo, Pepe, no sabes, en verdad, Pepe, cómo nos escuchan, ¿eh? De cañón, cañón. Ajá. Y bueno, ya rápido, por último. No, no, viene, viene. ¿Qué pasó, Poli? ¿Quién te hizo algo? ¿Qué? ¿Pujaste? ¿Qué trae? Es que trae todo el volumen, Pepe. Ah, bueno. Bueno, ya. Oye, Poli, nada más a tus lentes hay que quitarle el precio. Sí, no. No, no, no. Es donde dice Made in Italia. Ah. Es que es un logotipo que trae ahí de sus lentes finísimos, claro. Digo, me lo encontré en otro lado, pero se lo pegamos ahí. No, no, pues sí, no, pero son el nuevo modelo de Ray-Ban. Haciéndole como el Rudito y Edson. O sea, sus trajes finísimos, pero van a la paca. Y entonces nada más se roban las etiquetas y le ponen ahí. ¿A poco? Usted ha traído lentes Fendi, ha traído Mont Blanc, ha traído de todo. Silvia Pinal. A mí me los venden los de Iztapalapa y me dicen que son de por allá, Pepe, de Italia. Por eso, claro, italianos de Italia. Sí, claro. Sí, sí, sí. Chihuahua, ¿no? Está bonito su Ray-Ban de veras, ¿eh? Sí, Pepe. Me recuerdan a los agentes de tránsito de los años 60. Sí, de los tamarindos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Edson? Sí, así les decían. Así les decían. Sí, pero cómo se presentaban. ¿Qué pasó? Lo que te comentaba, así como el bichito, también mis chivas metieron un gol y de eso nadie dice nada. Allá, allá, acá. Estamos hablando de los tamarindos y sale con el fútbol. Con esas caras. Ay, Edson. Está bien, te queremos. Bueno, ya, por último. Ajá, sí, sí. Todos los días los escucho saliendo del trabajo rumbo a casa. Tengo 30 años de escucharlos. Y quiero mandar saludos a Orlando, a mis hijos, a Orlando, a mis hermanos Santiago, Ernesto, Cecilio, Juan y Domingo. Y especialmente a mi esposa Blanca y a mis hijos Ana Sofía, Alejandro, Benjamín. Posdata, le voy a la América y al Real Madrid. ¿Cómo ven? Ay, ay, ay. ¿Pero qué creen? El güey me dio de hojita allá en San Luis el viernes y no pone su nombre. Ay, ay, ay. ¿Cómo estás de veras? Sí, de veras. No puede ser. Viejo. Bueno, pues tú, Santiago, Ernesto, Cecilio, Juan y Domingo, pues a ese güey que no me dio su nombre, su hermano y les mandó muchos saludos. Saludos afectuosos, de verdad, allá en San Luis Potosí. Estuvimos escuchando el noticiero y la verdad que la gente es súper linda, ¿verdad? Ahora sí, ustedes disculpen, ¿eh? Ya me llevé mucho tiempo. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego. ¿Qué? ¿Por qué? Ya hablé mucho, Pepe. Bueno. Señor policía, viene usted quemando esos lentes que están bien bonitos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, Alex, Edson. Buenas tardes también a mis polifans, poliscuchas. Y a la señora, ¿cómo se llama? Laura. Ah, un saludote, señora Laura. Ahora, el día que la vea yo, le voy a dar... ¿Qué pasó? ¡Pausa! ¡Ah, maldita! No hagas esas pausas. Un abrazote ahí, Pepe. Eso es todo. Saludos para todos ellos y muchas gracias por escucharnos en Espacio Deportivo de la tarde, el que sí la rifa. Claro que sí, Pepe. Muy bien, mi poli, aquí de manera presencial. Señor Zúñiga, ¿dónde se ubica? ¿Dónde está? Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi queridísimo Pepe? Muy buena tarde, Alex. Qué padre que estuviste ahí en San Luis Potosí, qué envidia. Y al poli también, muy buena tarde. Hoy es Día del Notario. Ándale, si vas, ¿eh? Al rato, acá al lado. Híjole, felicidades a todos los notarios que ejercen una labor muy importante. Bueno, ya se acerca diciembre. Uy, uy, uy. Con razón, Pepe, ahorita vi aquí al lado que ya traían esos caguamas. Ah, sí. Sí, en una bolsa. Ya la traen bien elodias. Ándale, pues a festejar bonito. Los notarios, padre. Luego se arma la tranquila. Pero bueno, se pone bonito. Luego, ¿qué más, padre? Día Internacional de la No Violencia, Día Mundial del Hábitat y Día Mundial de la Arquitectura, Pepe. Hoy sí estamos de manteles largos. Perfecto, Día Mundial de la Arquitectura, fíjate nomás. Me parece perfecto, chiquitín. A todos los arquis, un abrazo, felicidades. Salud. Sí, señor. ¿Qué más tienes? Un día como el Pepe, mil ochocientos noventa y seis, nace Mahatma Gandhi. Mahatma significa gran alma. Hay más o menos como tú, Pepe. Espacio deportivo. Y aquí en Culiacán y en todo México son siempre las tres y cuarto. Carajo, no se mueran engañados. América en la cima de la tabla general y Chivas sumando sexto partido sin conocer la victoria fue el balance que nos dejó la fecha diez de la apertura. Asir Deportes, Edgar Flores. Hola, muy buenas tardes, viejos groseros. Espero que se encuentren bien. Le podré mandar a un vieja maldita de mis compañeras de trabajo y un viejo rey idiota para mí por el puro gusto. En el espacio deportivo y en Culiacán y en Culiacán y en Cali siempre son las tres y cuarto. Viejos cariñosos. ¡Vieja! ¡Maldita! ¡Viejo! Buenas tardes. Saludos al viejo paqueteado de cigarra que ayer le hizo una bromita al Burak que andaba en andadera y que ya estaba viejito y nomás se rió. Ah, pero no le digan nada aquí en un espacio deportivo porque casi rompe la cabina. Viejo paqueteado. Son las tres y cuarto. No te sobregires ni digas idioteses. Buenas tardes, hijos de Toño Vázquez. Pepe, un saludo, por favor, para el chofer de Marbe aquí en San Diego, Slán Puebla, el Chubaca, que se pone medio rebelde y una mentada de madre para mí de puro gusto. Y porfa, de este lado son tres y cuarto. ¡Carajo! Buenas tardes, hijos de Mohamed. Señor Segarra, ¿usted se acepta que los Pumas perdieron bien o también cree que le robaron el partido? Saludos desde Tabasco y arriba el América. Me vale un reverendo cacahuate, pues no decirme vale madre. Muy buena tarde, mis niños paqueteados. Señor Segarra, por favor, mándele un vieja sabrosa a mi esposa Adriana, a ver si ahora sí. De la noche ahí pelea. Y ya dígale al estorbante, es que no esté tan jactancioso con sus águilas, solamente haciendo trampa ganan. Y aquí en Escandón siempre son las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡Vieja! ¡Sabrosa! Buenas tardes, perros. Oye, Pepe, quisiera que me mandaras un combo Doña Gaby para mi vecina, que no me quiera aflojar la empanada. Ya tengo como quince días rogándole y nada de nada. Me dijo que si pasaban los saludos en el programa me la iba a aflojar. Este, y aquí mi taxi en Alcaldía y Zapalapa y en todo el mundo, siempre son las tres y cuarto. ¡Carajo! Gabriela, te ríen bizcocho, chula, hermosa. Señora, ¿gusta moderar para su viejo? Buenas tardes, viejos paqueteados. Quiero mandarle una mentada de madre al Alex, porque ganaron sus águiluchas. Todo fue robado. Ese partido no era de las águiluchas. Y mándenle una a trabajar, puerco, a mi amigo Jorge Casciano, que siempre nos escucha en el trabajo. Saludos a su pisciclampo, donde siempre son las tres y cuarto. ¡Carajo! A trabajar, puerco. ¡Vámonos tendidos! Una musiquita del grupo Poli, y precisamente Sting, el bajista que ha venido ya varias veces a México. Hoy está cumpliendo 72 años de edad, Sting, del grupo Poli, sí señor. ¿De tu grupo Poli? ¡Dios nos lo dio! ¡No, todavía no nos lo quitó! No, todavía no felpa, todavía no cuelga los tenis, no. No, va a llegar, a todos nos va a llegar, güey, a todos. Nadie se va a quedar de muestra, eso te lo aseguro, güey. Pero ya están robando oxígeno, pero ya... Es otra cosa, amigo, es otra cosa. ¡Dios nos lo dio! ¡No, en Dios nos lo conserva! ¡Cantando, Chihuahua, claro! Y si la rifa cantando, Pepe. ¡Cómo no, cómo no! Si la rifa, el maestro Sting. ¡Qué ondita! ¡Sale, pues! ¡Sí, señor! Ganó, papá. ¿Quién? ¡De la América, Pepe! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a hablar de eso! ¡Ah, ya, ya! ¡Con golecito de peña! ¡Venimos con el notiáguila! Buenas tardes a todos, desde Atlanta, Georgia, son las tres y cuarto. Esta semana continuó la actividad de la fase de grupos en la Champions League. El martes, el Sevilla, que contará con los regresos de Oliver Torres y en Nefri, va a recibir al PSV Eindhoven del Chucky Lozano. El Real Madrid, con las bajas de Alaba, Rudiger y Nacho, visita al Napoli, que sigue con la polémica de Víctor Ocimén. Inter de Milán, jugará en contra del Benfica, mientras que el Arsenal lo hará en contra del Lanz. Manchester United se mide al Galatasaray, en tanto que el Bayern Múnich se verá las caras con el Copenhague. El miércoles, el Feyenoord, todavía sin Santiago Jiménez por suspensión, se enfrenta al Atlético de Madrid. Joao Félix regresará al Estadio del Dragao, pero lo hará con la playera del Barcelona, que se mide al Porto. Xavi dice que están para ganar de visitantes y clasificar a la segunda ronda. El Milán, que está en la cima de la Serie A, visita al Borussia Dortmund. En el Estadio St. James Park, el Newcastle United, será anfitrión del Paris Saint-Germain, que no camina bajo la dirección de Luis Enrique, quien dice que no están obsesionados con el título del torneo. Cuando una persona, un equipo, un club, se obsesiona con algo, no es una buena señal. Hay que tener ilusión, hay que tener esperanzas, hay que tener ambición, pero obsesionarse no funciona en ningún sector de la vida. Para Sir Deportes, Memo García. Buenas tardes, viejos niengos. Quiero mandar un saludo a mi compañero de trabajo, Pedro Sansén, que está que se muere por una caguama, a ver si le mandan su alerta. Y a mi jefe, Kike, que también anda por acá en las tierras de Guanajuato, cobre y cobre. Y aquí en Tarimor, en todo el mundo, son las tres y cuarto, carajo. ¿Qué cervezas tienen, por favor? Buenas tardes, niños. Muy buenas tardes, por favor. Mándenle una vieja maldita y una vieja reidiota a la mamá de mi hija, que ya me tiene hasta la madre. Gracias, niños. Aquí, en Estapalapa, siempre son las tres y cuarto, carajo. Vieja maldita, vieja reidiota. Hola, cuarto, todo tres y medio. Pueden poner las mañanitas para Dante. Completo se agarra, ya que es su cumpleaños. Y aquí, en San Luis, como en todo el mundo, siempre son las tres y cuarto, carajo. Muchachos, muchachos, muchachos bonitos, se las cantamos así. Es un día muy bien. Buenas tardes, viejos, malditos hijos de la gelatinera mayor. El exorbante es muy crecidito, que líder, que no sé qué. Y en liguilla, nomás, mira, pelas. No, no, no larman. Saludos desde Oaxaca. Arriba las chivas. Y vámonos, porque aquí espantan. Y en Oaxaca siempre son las tres y cuarto, carajo. Hola, viejos lesbianos. ¿Podrían mandar una a trabajar? Puercos. Y a mi papá, un viejo borracho. Y a sus compañeros, porque aquí en Teciplan, siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Haz como puerco! ¡Haz como puerco! ¡Viejo borracho! Saludos desde el barrio de la Magdalena, en San Pedro, Cholula. Donde siempre son las tres y cuarto, carajo. Les digo que todos. Buenas tardes a todos del panel, hijos de la Wendy. Ese panza de yegua, no se le olvide que el día más importante de hoy es 2 de octubre. No se olvida. Ya que se ponga a leer, no nada más que se fusile los... Las efemérides, saludos desde Puebla, su amigo Manuel. No te sobregires, ni digas idiotes. Buenas tardes, viejos idiotas. Mándenle, por favor, un vieja maldita a mi esposa Marta. Porque nada más se llegan las 3 de la tarde y pongo su programa. Y dice que ya estoy igual de estúpido que ustedes. Aquí en Teciplan, Puebla, son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo maldito! De vuelta, amigos de Espacio Deportivo. Y aquí estamos listos, Pepe, a que además ya viene el gran premio de la Ciudad de México. Sí, señor. El rártigo de la velocidad, claro que sí, señor. Oye, ¿no has buscado chamba ya que te quitaron el base y eso ahora? Ah, para treparme un bólido. Es que de esos, no cualquiera se trepa un carro de esos, mi hijo. No, pero para transmitir, Pepe, ¿por qué no te das una vuelta ya por el periférico? Ya ves que ahí ni es bien este. Ya no empieces con esas zonas. No empieces con rollos de amarranavajas y cosas por el estilo. Oye, Alex, yo sí serviré para chofer, para piloto. De copiloto. ¿No? Bueno, vamos a saludar a Juan Manuel de Correa, piloto, piloto profesional. Y bueno, ¿quién mejor, mi querido Juan Manuel? Bienvenido a Espacio Deportivo de la Tarde. Para que nos platiques, como piloto, ¿a qué compites en la categoría F2? Formula 2. Estaba leyendo aquí tus datos, tu currículum. La verdad, muy importante lo que has hecho. ¿Cuántos años tienes? Estás bien chavo. 24 años. No, estás bien chavo. Digo, sí. No, no se pasó, mijo. No, estás bien chavo. Digo ya, para no entrar en detalles, ¿no? No, bueno. Tienes que comenzar joven para ser piloto profesional. Pepe, ya no lo hiciste. Sí, ya fue tarde. Pero de comentarista podemos invitarte a la carrera. Muchas gracias, Juan Manuel. Con gusto. Oye, y entonces, ¿cuándo comenzaste en esta onda del rártico de la velocidad? A los 7 años, mi padre me compró mi primer go-kart. Y de ahí salió todo. Comencé corriendo en Ecuador, donde nací yo, en Quito. Y todo fue pasando de menos a más, ¿no? Como un hobby al inicio. Y eventualmente terminé corriendo profesionalmente y me di cuenta que esto era lo que quería hacer el resto de mi vida. ¿Te diviertes haciendo lo que trabajas, no? ¿Te diviertes? ¿Te encanta? Sí, sí. Es una pasión, es una adicción a la adrenalina y a la presión que conlleva. Obviamente es muy sacrificado, ¿no? Como cualquier deporte de alto rendimiento, no todo es felicidad y risas, pero me encanta lo que hago y no lo cambiaré por nada. Oye, pero es una actividad, es un trabajo de mucho riesgo, mijo, porque no cualquiera se avienta a esas velocidades en un carro. Es peligroso, tiene sus riesgos y es algo que yo lo sé mejor que muchos porque tuve un accidente muy fuerte en 2019 que me recordó los riesgos que llevamos cada vez que nos trabamos al carro. Pero una vez que estás ahí con la adrenalina, sientes una sensación de control y parece que eres invisible, entonces no pienso mucho en eso cuando estoy en el carro. Oye, ¿y a qué velocidad alcanzas? En Fórmula 2 llegamos a los 320 kilómetros por hora. Pero lo más impresionante no es la velocidad en la recta, sino en las curvas. Es un carro que tiene mucha aerodinámica, mucho grip en las curvas y hacemos curvas donde jalamos casi 4 Gs de fuerza, parecido a Fórmula 1, donde el cuello y todo el cuerpo quiere salir volando para el otro lado. Eso es lo más impresionante. Oye, Juan Manuel, estás aquí por algo especial. Digo, nos escuchan en toda la República Mexicana y a través de Agirrad y en todo el mundo porque eres uno de los embajadores de la Fórmula 1 del Gran Premio de la Ciudad de México. Por ahí hay una campaña muy importante. Así es, soy el embajador por segundo año consecutivo y este año tenemos una campaña que se llama Respect, es la camiseta que estoy usando, que estamos tratando de hacer del Gran Premio y de la afición mexicana y latinoamericana que viene este Gran Premio, un ejemplo positivo de respeto en las carreras. Como en cualquier deporte hay a veces energía tóxica, la pasión se mezcla y queremos traer un mensaje de positivismo y de mucho respeto. Tanto entre fanáticos, pero también de los fanáticos hacia los pilotos y miembros de los equipos de Fórmula 1. Muy buenas tardes, mi nombre es Edson Zúñiga. A estas velocidades que comentas en una curva que dices que llegan a 4G, por supuesto son velocidades superiores a 200 kilómetros por hora. ¿Qué tan recomendable es que en una curva a esas velocidades mi suegra se pueda bajar para ver si las llantas están bien? Le veo difícil, no creo que tu suegra pueda llegar ni a la curva, te soy honesto, pero es una gran pregunta, gracias. Oye, y bueno, el Gran Premio de México es uno de los eventos más esperados en el año y sobre todo recordamos que el Gran Premio de Fórmula 1 regresó aquí a la Ciudad de México en el 2015, pero cada año supera en cuanto a su organización maravillosa y sobre todo el respaldo que le da la gente. Así es, yo he estado en casi todos los grandes premios y es para mí el mejor, mi favorito, y ha sido votado como el mejor Gran Premio creo que 4 o 5 veces seguidas. Entonces, es espectacular, es una fiesta y mucho de eso es gracias también a la afición. La afición mexicana es impresionante, tiene una pasión por el deporte, conocen a los pilotos, se nota que son fanáticos verdaderos del deporte. Oye, Checo Pérez, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinión tienes de él? Está teniendo un año complicado como hemos visto, pero sigue siendo un referente latinoamericano en el automovilismo. Ha hecho un gran papel en Fórmula 1 durante toda su carrera y espero que pueda dar la vuelta un poco en la temporada y terminar en alto porque tiene el potencial para hacerlo. Oye, de Max Verstappen, ¿qué opinión tienes? ¡Qué bárbaro! Es un fenómeno. Mira, Max, mucha gente lo quiere, mucha gente no lo quiere, pero no puedes negar el talento que tiene. Lo que está haciendo en Fórmula 1 es impresionante y creo que todos debemos respetar y aplaudir eso. Oye, está, decías de la playera, ¿no? Está muy padre, dice, lo que pasa en la pista se queda en la pista. Danos un poquito más de detalle, no nos hablabas de eso, pero danos un poquito más de detalle a la gente, dónde puede entrar, si en algún red social, todo eso para enterarse de esta campaña. Así es, acaba de salir hoy día, por la mañana en redes sociales, va a salir en televisión, por eso estamos haciendo esta gira de medios también. Y básicamente hablamos más en detalle sobre cómo las emociones del fanatismo pueden llevar a comentarios no buenos y queremos que esa pasión se quede en la pista, pero que el respeto siempre sea lo primero. Y como te digo, es importante para nosotros usar el Gran Premio de México como un ejemplo para los otros Grandes Premios, porque no solamente pasa aquí en México, sino en todo lado donde corremos. ¿Y algún día tu objetivo es pasar a otra fórmula o te vas a quedar ahí? Mi objetivo es llegar a la Fórmula 1. Toda mi carrera he seguido los pasos de subida hacia la Fórmula 1, comenzando desde Karting a Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, y sí, tengo en las miras Fórmula 1 en los próximos dos o tres años. Oye, Juan Manuel, pues ya el Gran Premio de México está muy cerca, ya arrancó el mes de octubre. Así es, ya se viene, yo estaré aquí de vuelta para la carrera en tres o cuatro semanas y estoy muy emocionado. Va a ser, como tú dices, cada año encuentran una manera de hacerlo mejor y este no será la excepción, así que estoy emocionado. Perfecto, mi querido Juan, pues muchas gracias por visitarnos, por estar aquí en Espacio Deportivo de la Tarde. Además del automovilismo, ¿te gusta algún otro deporte o practicas algún otro deporte? Mira, últimamente he entrado de cabeza en el golf, estoy adicto al golf, pero sigo algunos deportes, pero en verdad el automovilismo es mi pasión absoluta. Creo que ningún otro reporte podría darle competencia al automovilismo en mi cabeza, así que ese es mi amor. Ahora sí que eres adicto al órtigo de la velocidad, qué bueno que nos visitaste, Juan Manuel. ¿Algo que quieras agregar respecto a esta campaña que estás promocionando? No, espero verlos a todos en el Gran Premio, en unas semanas, disfruten de la fiesta, nos vemos por ahí y que vive el automovilismo en México. ¿Ya viste, Poli, que por ahí se ven? Sí, por allá nos vemos. Perfecto, el copiloto, ¿no? Quedan notado. ¿Cuáles en los pits? También te puedes ayudar, ¿no? Yo te voy diciendo por dónde. Juan Manuel, muchísimas gracias, mucho éxito, y que no sea la primera ni última vez que nos visitas. Espero que no. ¿Te late? ¿En el fútbol? ¿Te late? ¿Tienes algún equipo allá? No, no, me preguntaron hoy día, no soy tan hincha, pero explíqueme por qué no me invitan de nuevo y me explican cuál es la escena de fútbol aquí en México. Perfecto. Nada más con que le des a la América, que es el mejor equipo en México. ¿Qué me digas? Ahí está, perfecto. Que no te den malos consejos, Juan Manuel. A Pumas porque no pagan, los de las chivas se ponen tacones, entonces... No, mejor no. Ay, a callar. Un abrazo, Juan Manuel. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias. El Pepe. Bueno, es que vamos a invitar a nuestros amigos, por favor, a que se laven sus manitas con harto jabón recio fuerte, con entusiasmo y con alegría, para que las tengan relucientes, rechinando de limpias, ¿verdad? El Pepe. Ya, 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 tranquilos, entonces, con una higiene impecable, y después pasan a la mesa, ¿de qué forma, Renecito? Ah, no, no, qué bueno. Qué bárbaro, a mí me impacta esta música, de veras, créanme, ¿por qué? Porque pasan mis niños con una categoría, chiquitín. Con una clase, con un garbo. El Pepe. Con un empoderamiento, que Dios guarde la obra. Señor policía, díganos, por favor, si es tan amable, ¿qué vamos a comer today? Claro que sí, Pepe, Pepe, Edson, yo creo que ustedes se han comido a Alex, no, porque está más chavo, no creo. Y Juan, pero es que ya no lo vi, Pepe. Este, ¿qué les parece? No sé, Pepe, si te acuerdas, un caldo, oye, lo viene, de algas. De algas, no, algas, algas. Un caldito de algas con champiñones, para ir empezando. ¡Échame un tazón! Y de plato fuerte, una pechuga a la plancha, una pechuga a la plancha, con su quesito asadero, y de guarnición, una ensaladita verde, una ensaladita verde, y una salsita, ya sabes, de esas que pican. Así, dinamitera, Pepe. Dinamitera, Pepe. Está correcto. De postre, el día de hoy, de postre, una paleta de melón. Una paletita de melón. Y para tomar, agüita, agüita de piña para los niños, y para los mayores, dos cervecitas, porque sí, sí se antoja, ¿no?, ahorita con este calorcito. Así que, Pepe, que tus niños, que tus niñas, que coman... ¡Rico! Y que coman... Otra vez, porque Juan... No, no grito, no grito. O sea, primero rico y después sabroso. Así que, otra vez, Pepe. Viene, viene de nuevo. Que tus niñas, que tus niños, que coman... ¡Rico! Y que coman... ¡Sabroso! Buen provecho para todos, y a darle, es caldo de algas. Vámonos ustedes ¿Qué te pareció el menú Juanito? Interesante Jamás un consome costecho Cállate Andas de entrelucido con las visitas No, porque te voy a invitar Unas pechugas zaporeadas O espérate, unas pechugas zaporeadas al mentón Pechugas a las mejillas ¿Qué van a decir aquí Juanito? Y aquí Nuestros amigos que nos visitan Por Dios santo, que imagen vamos a dar Pero creo que no nos entienden Pepe, son de Ecuador En el espacio deportivo En el espacio deportivo Siempre son las tres y cuatro Cinco noticias en un minuto ¿Qué te pareció el poli? ¿Qué te pareció el poli? ¿Ya lo saludé? Amigos, saludos ¿A ti nos habíamos saludado? Se hace mucho que no se ven ¿No nos saludamos hace rato, poli? Ah, sí, cierto Según saliste por mí Te metiste sin mí ¿Verdad? Es que te mandé a mi... ¿A quién? A mi, luego te digo ¿Qué? A tu chalán, dilo a tu chalán ¿Chalán? Es que yo le iba a decir otra palabra, poli Luego se la platico Cinco noticias en un minuto En la jornada dos En la jornada dos en la liga femenil Chivas cinco por cero Mazatlán Pachuca cuatro por dos Al América Juárez empató a dos con Querétaro Hoy concluye San Luis Tijuana Tigres contra Pumas Atlas Puebla Y Santos Toluca Ya, ya, ya Perdió cuatro a dos con Pachuca Sí, pero los pomitas Ay, pues con ayuda arbitral Es cómodo Para variar Por lesión en el muslo izquierdo El refuerzo español de Rayados de Monterrey Sergio Canales Se pierde la fecha doble Contra Puebla y Juárez Ya, ¿qué nos importa, hombre? Ya Bonito clavado Un penalti inexistente Pero, a ver En la jornada de expansión Jornada once El domingo La Universidad de Guadalajara El nuevo líder Derrotó tres goles Por dos a Zacatecas Se me hace que le tienes coraje A la América ¿Vamos? Sí Sería usted Ah, bueno Las campeonas del mundo Alexa Putellas Irene Paredes Y Misa Rodríguez Comparecieron ante un juez Tras el caso Rubiales Líderes generales Lionel Messi Ausente Tres juegos Por lesión Podría perderse El resto de la temporada Con Inter Miami Presenta Una lesión En la pierna derecha Pierda todo el torneo ¿Qué nos importa? Está bien, Poli Ya lo dijo el Poli Pues ya, ya ¿Concluiste, padre? Muy bien Ya contundente el Poli ¿Qué nos importa, Lionel Messi? Ya, ya, ya Bueno Muy bien Gracias, mi querido Lick De nada, Pepe Por cierto, saludos afectuosos A Eduardo Romero Taxista del aeropuerto Que nos viene escuchando Saludos afectuosos Maneja con cuidado Padre mío Un beso para mi Cristia hermosa también Sale pues Entonces, mis niños adorados Sale pues, chiquitín Es que Pepe Amigos de Espacio Deportivo Y de 88.9 Noticias Hoy quiero hacerles Una invitación Muy especial A un evento Que hemos estado preparando Con muchísimo cariño Para todos ustedes Llega la primera edición Del iHeart Radio Music Festival de Música Romántica Sí, señor Podrás ver en vivo A grandes artistas Como Edgar Oseransky Pablo Amaz Lascano Malo Ricky Luis Ernesto Rodríguez Y muchos Muchos más La cita es el próximo Sábado 7 de octubre Ya este sábado A la una de la tarde En la explanada De la alcaldía Iztacalco El acceso será Tempranito A las once De la mañana Rubrica Esta invitación Mi querido Edson Claro que sí Los esperamos De verdad Los esperamos Vengan a disfrutar De iHeart Radio Festival De música romántica Con toda De verdad Pepe Con toda la familia La entrada Es gratuita Ni un solo clavo Pepe Ya se la saben Pepe Sábado 7 de octubre Una de la tarde En la explanada De la alcaldía Iztacalco Ya están invitados Mis niños No pueden faltar La van a pasar Pero ya saben De pocas tuercas Como de que no Pero bueno Vamos a preguntarle Al señor José Vicente Segarra y García Si acaso tendrá Resultados De De Pacheros La ambulancia Ay Dios mío Me descozor Cuando escucho la ambulancia Ya vienen por mí Ampárame Dios mío Con tu manto sagrado No Ya Ya Please Please Ya Charro Bueno Rápidamente En la liga premier En Inglaterra El Chelsea Le ganó 2 a 0 Al Fulham Y Raúl Jiménez No hizo ni más Salió al minuto 53 En cambio no hizo nada Bueno Y en la liga de las estrellas En España Recontra Las Palmas Le ganó 2 a 1 Al Celta de Vigo Y Julián Araujo Como titular de Las Palmas Pero Salió lesionado El caballero Y el gol de Cristi Digo Ya 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 empezamos Con el programa Con eso hombre Con lo de Ay del Comanda Oye Pepe A ver Andalo un saludo a Leila Mi querida Leila No me digas Que nunca la manda a saludar Porque Ah Ah mi niña Mi querida Leilani Un beso para ti Mi hija santa Cuídate mucho Que tu papi Eh Atienda como Dios manda Como tu te mereces Mi hija Y que además Cuando vayan al cine Que no se vaya a dormir El señor Por favor Un beso Mi Leilani hermosa Un viejo maldito Para Manuel Carajo Que ya son las 3 y cuarto Ahí está Leilani Un beso Te amo Ah si señor Salga Que vaya a la escuela Tu eres otro Maldito Como no quiere ir a la escuela De repente no Pepe Es que te escucha Y dice No pues para que vamos El mal ejemplo que damos Dios de mi vida Que vaya a la escuela No si mi hija Si debes ir a la escuela Ya le dije Que no toda la vida Nos vas a durar Pepe Bueno pues si No bueno Hijo Digo que Un día vamos a Pelar gallo Pues todos hermanos O sea Nadie se queda para muestra Muy Se salva uno del rayo Pero no de la raya Sale pues También saludos a tu chiquito Ojalá Ah Ahí está Pues está Que al chiquito Nada le falte Claro que sí Órale Lick Lick Jujo 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 A ver Edson ¿Cómo te va? Hola Lick Muy buena tarde ¿Ya te enseñó Su chiquito Edson? No me dijo Que a ti Te lo enseñó Jujo 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 Teófilo Teófilo Cubillas Ándele muy bien Teófilo ¿El Euterio? ¿Cuándo lo...? ¿Quién? A ver ¿Quién? El Euterio Bueno Saturio ¿Qué? Saturio No, si no está hablando De los planetas Animal Tonto ¿Y el último? Ursicino No 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 Que se vaya Zúñiga No Será Úrsula Una cosa de esas Vale, nego Bueno Bueno, ya saben A dónde se van Condenados Buen mañana Váyanse al carajo Buenas tardes De hierro por fuera Espacio Deportivo